La Fura del Baus pasó por la ciudad de Rosario e impresionó a más de uno. Muchas sensaciones distintas, primero porque como en todos los espectáculos de la Fura siempre hay una banda sonora bastante interesante, después hay unas pantallas de vídeo que en este caso rodearán a todo el espacio escénico, escenografía que se va a mover por entre el público, el público está de pie. Hemos integrado una cocina en directo en donde hay dos cocineros. Se ha hecho un diseño de plato que tuviese un acercamiento a la antigua Roma, ya que la obra, Titus Antónicos, es el primer drama de Shakespeare y está ambientado, no históricamente, pero está más o menos en la antigua Roma, casi en la decadencia de la Roma. ¿Qué tiene de diferente? Todo. Es muy fuerte, me gustó una cosa rara. ¿Tienes la posibilidad de degustar, de estar en la mesa? No, están comiendo los chicos, en la mesa. No, no, nos regalaron cosas pero a mí me un poquito impresionamos. Emocionante, la verdad que me siento en el primer mundo. ¿Realmente tenés ganas de ir a sentarte a la mesa y comer con ellos? Sí, sí, realmente. No digo de matar a algunos, pero bueno, también podría ser. Excelente. ¿Tuvimos la posibilidad de probar algo? No, no, no tuve. ¿No se hubiese gustado? Depende, sin pensar. Muy original pero muy bueno. ¿Cuál fue el acto más lindo? El de la comida. Es un show, yo al menos no estaba acostumbrada a este tipo, todo el movimiento y en participación me gustó. Tétrico. Ya que espiar en pinta. Es jespie. Es fuerte. Ah, pero no lo probaste. Sí, sí, lo probamos. ¿Rico eso? No. Te lo agradezco. Está mezclada con sangre pero... No, 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 te lo agradezco. Un despliegue impresionante y, digamos, muy bueno. Algo así como un tipo de cerdo que parece carne humana. Ah, la han probado. Sí, claro que sí, estaba buenísimo. Hubiese repetido también. No, 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 no ¡Suscríbete!